Los restantes encuentros de la jornada de ayer corresponden al grupo D. El Lazio y el Chelsea empataron a cero. El Chelsea demostró que posee una efectiva defensa. El Lazio no pudo hacer nada pese a reforzar su delantera en la segunda mitad con Salas y Vosic. El otro partido de este grupo estuvo marcado por las expulsiones. Una para el Feyenoord y dos para el Olympique, que facilitaron las cosas a los de Leo Benjáquer.